Hola Scorpio, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura del amor de esta semana. Scorpio, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos orgullos. Recuerda, como siempre, por favor, que esto es muy general, quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual. Lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Como siempre, en estas lecturas iniciamos con Scorpio, que ya está en relación y después nos iremos con Scorpio, que no está en ninguna relación. Empezamos por la carta del 7 de oros, la carta de 3 de oros, el 10 de oros, el 8 de copas y la carta de 3 de copas. Scorpio, yo lo que te voy a decir desde el principio, ya todo lo que parece ser súper preocupante, créeme, créeme que está a punto de resolverse. Esta carta es de Scorpio, ¿vale? Para Scorpio y luego al final te voy a sacar la cartita de la pareja y lo que se guarda en su corazón. La cartita que te ha quedado es esta, signo de Scorpio, que te está diciendo que dejes atrás tus miedos, ¿vale? Te están diciendo que lo único que hacen es llegar a parar el florecimiento de esta relación, ¿vale? Porque, a ver, ya sabemos que cuando hay situaciones que preocupan y que inquietan, pues una persona está como que se cierra y tal, pero que, bueno, que la situación está a punto de resolverse y te aconseja dejar estos miedos atrás. Sé que se hizo muy rápido, pero vamos a intentarlo y a recordar lo que dijimos en la lectura del eclipse. Empezamos por la carta del 7 de oros, invertida, y esto nos está hablando de cierta inquietud y de un carácter explosivo en estos días por asuntos económicos probablemente. O sea, que una persona aquí consta, como ha tenido mucha paciencia, muchísima paciencia, pues que parece ser que la situación no se resuelve y esto está pasando desde hace mucho tiempo, ¿vale? Ya seas tú o la pareja, pero que, bueno, que la situación está un poquito asiasa, ¿vale? Esto también nos está hablando de que aquí hay alguien que necesita de una buena, de un buen equilibrio, de un buen equilibrio económico con el fin de que se sienta seguro y estable. O sea, que bueno que es normal. Seguimos, disculpa, con la carta del 3 de oros y esto nos está hablando de mucha confianza, de mucha seguridad en esta relación y después, pues esto también como que se está reflejando de manera económica porque aquí tengo acuerdos, tengo colaboraciones, tengo cosas nuevas que están llegando, cosas que van a salir muy bien y enseguida. Porque hay cosas que necesitan mucho de su tiempo. Es una energía de tierra, es una energía muy lenta, pero como que se está viendo resultado a medida que yo me esfuerce. Esto se está viendo, pues la verdad, bastante bien, ¿vale? Que puede que una persona haya querido sacar esta situación sola, pero como que no se puede. A lo mejor llegamos a la conclusión de que tienes que echar una mano, que hay que colaborar, que tienes que buscarte pues algo aparte. No, excepto que es una energía muy buena. Con un 10 de oros, ¿eh, señores? Yo creo, sin un escorpio, que desde hace mucho tiempo viene una persona aquí cargando con, como decimos, con el muerto, con mucho peso, ¿vale? Y ya sea, pues ya seas tú, la pareja, aplicala a tu situación, pero que ahora esta situación se está resolviendo. Aquí hay cosas que cobran una buena base, hay buena energía en el hogar, hay buena energía pues con tus hijos, la pareja y hay algo que está evolucionando que va a unir a esta relación mucho más, ¿vale? Porque nos estamos hablando, aquí hablamos de situaciones pues que unen a la pareja por mucho tiempo. Situaciones muy buenas, situaciones económicas buenísimas, pero con un 8 de copas. Este mensaje claramente era tuyo y aquí se está viendo. Con un 8 de copas así está hablando de la dificultad de una persona emocionalmente hablando de avanzar, ¿vale? Hacia algo porque me quedo con mis miedos, me quedo con mis cosas, porque he pasado por una etapa bastante difícil y ahora que porque una cosa está saliendo bien no voy a decir que ya está todo resuelto. Es como todavía estoy así, vamos a decir, un poquito encogido, un poquito enmimismado con estos miedos. Esta es tu energía, ¿vale? Pero fíjate, todo esto como te he dicho se está resolviendo. Miren la carta de 3 de copas que nos habla de celebraciones, de fiestas, de situaciones muy buenas y veo aquí que vas a romper con cierto hábito. Vas a romper con cierto hábito que hasta ahora pues no daba nada, nada bueno. Ya sea pues una cosa u otra, ya sea sencillamente pues una cosa que tú hacías, una cosa que no hacías, lo que sea. O sea, aquí hay algo bastante bueno. Esto habla de energías, de conexiones espirituales muchas veces. Por lo tanto puede que tengas una conexión súper espiritual con la pareja que ha significado cierto desarrollo a nivel pues kármico, emocional y ahora pues que se empieza a manifestar de manera muy buena a nivel económico y terrenal. Puede que sea la pareja la que ha tenido que pasar por esta evolución, pero tú has estado ahí y a lo mejor o viceversa aplicada a tu situación total que ahora esto es como resurgir de esta relación de manera muy armoniosa. Vamos a sacarle ahora una cartita de la pareja que es lo que se guarda. Pareja de Scorpio. Ay, espérate. Aquí está una carta que está hablando de que a veces esta persona no sabe qué es lo que siente. No sabe qué es lo que siente. Aquí hay una tercera persona o ha habido una tercera persona que probablemente no tenga que ver con un ex o una ex. Puede que sea un tipo de familiar o lo que sea. Como que una persona a veces piensa una cosa después que piensa otra. Que a veces entiende los motivos de que una persona, pues vamos a decir, está hablando como está hablando, qué está haciendo, lo que está haciendo, pero que de momento no sabe, no sabe cómo actuar, cómo hacer, cómo ver esta situación. Y claramente esta relación también de pareja sí que se ha visto afectada. Y se ha visto afectada más bien por ese lado económico. Yo te digo, Simone Scorpio, que todo esto se está resolviendo. Es verdad que hay cierto sentimiento poco claro, pero que todo se está arreglando, se está aclarando a partir de esta semana. Ya que se está viendo que desde julio la situación se ha complicado un poco más. En fin, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Y ahora nos iremos con Scorpio que está soltero, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Recuerda que también si tú no eres del signo de Scorpio y vienes a checar la lectura de una persona que sí lo es, puede que te sea espejo y que esto te termine aplicando a ti y no al mismo signo de Scorpio. Vamos allá. Empezamos por la carta del carro. El 6 de bastos. Scorpio, la carta del mago, el 6 de oros y el 10 de copas. Vamos allá. Espérate, tu cartita. Ya tenía yo mucha pieza porque esto que se está viendo es como que bueno, que para una persona se está viendo algo bastante bonito, pero que para ti puede que no te haga tanta ilusión. Scorpio, tu cartita. Te está quedando la carta de alma gemela. Te está diciendo que sí, que esta es tu alma gemela y esta es tu conexión sagrada. ¿Vale? Mira, si no, Scorpio, como te venía diciendo que a veces una persona está haciendo algo y que se piensa que mira, que está haciendo algo bonito, pero que en realidad a lo mejor tú estás diciendo ya estamos de nuevo con lo mismo y no me apetece. Igualmente yo voy a estar subiendo en estos días las lecturas de quién va a ser la siguiente cita o quién va a ser esa persona nueva que está llegando a tu vida a pesar de que aquí ya estoy viendo algo nuevo. Ahora te explico. Empezamos por la carta del carro que representa un signo de cáncer y esto nos está hablando del avance de una persona hacia ti. ¿Vale? Del avance de una persona hacia ti a que hay mucha dualidad, por lo tanto puede que seas tú la persona que está viviendo en una dualidad, lo que significa que estás dejando ir algo, ¿vale? Y al mismo tiempo hay algo que está llegando a ti o que hay algún que tira de tus energías, ¿vale? Que a lo mejor que tú ya te has ido de una conexión, de alma gemela o lo que sea, pero que al mismo tiempo como que ellos que te siguen, no sé, buscando, pensando y tal. Entonces no has realizado ningún tipo de corte energético, entonces pues como que tienen ese acceso a tu energía. En fin, que aquí hay alguien que ve que tiene que avanzar hacia ti, de hecho lo está haciendo, ¿vale? A pesar de que hay mucho obstáculo en el camino, a pesar de que hay muchas cosas, pero que después, por lo que ha quedado aquí, esto es mucho entusiasmo, mucha energía y que sí, que lo voy a hacer, que lo voy a hacer con la carta del 6 de bastos, puede que no lo haga. Puede que no lo haga porque esto es... o si lo hace y viene con una victoria falsa, lo que significa, pues a lo mejor te está diciendo que has superado algo que significaba un obstáculo en esta relación, pero que en realidad no has superado nada, sencillamente está buscando cómo regresar a tu vida y todavía no puede lidiar con lo que tenga que lidiar o no va a venir, ¿vale? En el caso de que te diga que voy a ir a verte, por ejemplo, el fin de que esto, que lo otro, no está yendo a verte, que no está haciendo lo que te dice que tiene que hacer. Esto es la energía de día a lunes, por si te dice algo, ¿vale? Ya sea el siguiente lunes o lo que sea, pero que no está haciendo muchas cosas. Su energía es muy cargante, ¿vale? Es que llegamos a esta parte como que ya me llames de verdad, que me veo súper cargada. Ya sea porque es una energía de muchas idas y vueltas, no lo sé. Con la carta del mago, aquí tenemos las energías de una persona, pues mira, muchas veces aquí hay dos grupos. Puede que sea una persona nueva, como te he dicho, una persona que quiere conocerte, una persona que quiere saber bien, bien como tú eres, alguien realmente con muchas habilidades y mucho conocimiento y sabe que si te quiere conquistar, lo va a lograr, no por arrogancia, sino por confianza en sí misma la persona esta, ¿vale? Una persona bastante bonita y tal, pero que bueno que, no sé, tú estás con este 10 de copas, ya sea por el eclipse, ya sea por la luna, como que no estás bien armonizado. Ahora veremos, y si es la misma persona de antes, yo veo que aquí hay una energía de querer manipularte, ¿vale? Como usar esto que te está diciendo para acercarse más a ti, que ha superado algo, que ha hecho algo, que no hizo, no hizo, y se está quejando de muchas cosas y muchos sacrificios que tienen que hacer, que tampoco hizo, pero bueno. Con la carta del 6 de oros, esto es el buscar de manera honesta y sincera, ¿vale? Que puede que más adelante te esté diciendo la verdad, que eso que te dije que había resuelto, que esa situación está todavía media, es esto y lo otro, que a lo mejor que lo he dejado con mi ex, por ejemplo, ya, pero es que todavía que tenemos muchas cosas de que hablar y muchas cosas que arreglar, entonces, pues, no has hecho nada, entonces no has hecho nada, ¿vale? Entonces, pues, es una energía un poquito así. También estamos hablando de tiempo de calidad, que esta persona está buscando estar contigo un tiempo de calidad, puede que venga hasta incluso con un regalito, con un, como si es un café, ¿vale? A ti todo esto te causa este 10 de copas invertido, lo que significa que antes estabas así, ¿vale? Que antes estabas así y que de repente te pones así. La desarmonización. Esto es el no estoy bien, no estoy bien, y esto es como yo te digo, como lo veo, esta persona como que cada vez que regresa a tu vida, cada vez que vuelve a tu vida o que vuelves a hablar de esta persona, te desarmonizas tú solo, te desarmonizas tú sola, porque es que realmente como que te ha significado cierta herida muy fuerte, ¿vale? Aquí tengo las energías, de verdad, que yo te digo lo que veo, aquí hay mucha energía de chafardería y hay gente que se mete o hay situaciones que se meten, por lo tanto, aquí yo no veo ninguna solución de momento, puede que más adelante para la gente que quiera así, entonces, pues, mira, en el caso de que esto sea una persona nueva, que dijimos aquí, todavía, pues, a lo mejor tú en estos días, puede que sí que estés listo a la hora de conocer a una persona nueva y tal, pero que en estos días como que estás un poquito saturado emocionalmente hablando, o estás un poquito bastante muy sensible, que enseguida que llega alguien, pues, estás con las energías un poquito como, yo te veo, no es que quiera yo ir de un punto a otro, pero es que, ¿por qué este diente copas? Signo de escorpio, en primer lugar, porque aquí hay alguien a lo mejor que ya tiene una familia, ¿vale? En segundo lugar, yo veo como que estás un poquito con las energías súper sensibles, cualquier cosa que pasa a tu alrededor te afecta mucho, te afecta muchísimo, vuelvo a decir, ya sea por el eclipse, ya sea por lo que sea, pero que, no sé, que lo veas así, ¿vale? O sea, que estás con las energías así, ya está. Bueno, te digo lo que hay. Lo que hay en su corazón. Estamos hablando de esto que hemos dicho aquí, que puede que sea la misma persona, o aquí, desde aquí, otra persona aparte. Que a mí se me da que para muchos esto es la misma persona, que te está diciendo, jugando, ¿vale? Te está diciendo que esto es un juego, para ellos, esto es un juego, la manera como estoy actuando, hablando, ¿vale? O lo que estoy haciendo con el fin de llamar tu atención. Es lo que te he dicho antes, es como que estás regresando con una cosa súper fuerte, ¿vale? Súper fuerte en plan, ¡ohala, qué fuerte es lo que te tengo que contar! Que es mentira, o a lo mejor es que ni siquiera va, ni siquiera te explica lo que tiene que explicarte, y luego, mediante eso va a intentar manipularte, para, pues no sé, o a lo mejor sí que te he comprado una cosa. O sea, es como el, no sé, como explicarte de verdad sin llegar a ofender a nadie, ni decir nada que no vaya a gustar, pero es como no, es que yo no estoy viendo una energía seria, para nada, para nada, ¿vale? Una energía que ya de por sí me inquieta, muy inquieta. Yo te digo que si esta persona te dice que, por ejemplo, va a venir, y le sale algún plan, que mediante el cual va a captar más atención de la gente, o que se va a sentir súper, vamos a decir, alabado, pues te digo yo que no va a ir a verte, porque le encanta captar las luces y focos. En fin, esta ha sido tu lectura, signo de Scorpio, déjame saber ahí abajo, si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias, y hasta la siguiente. Chao.